Otro golpe a los extorsionadores. Una banda de extorsionadores denominada los dinamiteros del sur fue capturada por efectivos de la comisaría de Buenos Aires en el pueblo joven El Carmen luego de una larga persecución. Según las fuentes policiales, la detención se realizó esta última madrugada luego que una ciudadana del distrito de Nuevo Chimbote denunciara que sujetos a bordo de un vehículo detonaran una bomba casera en el frontis de su vivienda en la segunda etapa de la urbanización Bellamar. La víctima, Lidia Jesús Rodríguez Figueroa, contó que los sujetos le enviaban mensajes y llamadas amenazantes donde le advertían que si no les daba dinero iban a destrozar su casa. Ya la segunda vez que cometen este tipo de hechos, a la persona le estaban solicitando 10.000 soles. Personal policial inmediatamente tomó conocimiento del hecho, logró intervenir al vehículo de placa AAR022, marca Nissan, modelo Centra, color rojo perlado. Dicho vehículo cubría la ruta de los colectivos 242. Luego de la fuga emprendida por los criminales, gracias a las características que proporcionó la víctima, fueron alcanzados por un patrullero de la policía en la intersección de las avenidas Alfonso Ugarte y José Balta, para luego ser reducidos en el cruce del pueblo joven El Carmen. Estos sujetos fueron identificados como Jaime César Castillo Basilio, de 34 años, Johnny Robert Vázquez Damasa, de 24, y Giancarlos Wilson Celada, de 20. En el interior del dicho vehículo se incautó una granada de guerra, color naranja, 30 centímetros de mecha lenta, 7 piquetes de PVC, 4 pacos de marihuana, una réplica de arma de fuego. Cabe destacar que por información que se tiene en la investigación, parte de estas personas pertencerían a la banda de lo conocido como los patecos.